Rescatemos Juan Fernández en una agrupación de jóvenes que está trabajando por difundir el patrimonio natural del archipiélago. Este archipiélago está compuesto por tres islas, Santa Clara, Robinson Crusoe y Alejandro Selkir, y tiene una importancia biológica a nivel nacional y a nivel mundial. Juan Fernández, nuestro archipiélago, tiene especies que son únicas en el mundo y se encuentran en este lugar y han evolucionado a través de muchos años. El 60% de sus especies están únicamente en estas tres islas y debemos protegerlas. Rescatemos Juan Fernández ha elaborado distintas actividades, tanto a nivel nacional como proyectos en la isla, a nivel de investigaciones científicas y también artísticas. Nosotros como Rescatemos Juan Fernández hemos querido transmitir nuestra experiencia que hemos desarrollado estando en el archipiélago a través de la ciencia, de nuestros trabajos de tesis y prácticas y hemos querido difundir eso a otras personas. Es así como desarrollamos un ciclo de charlas en colegios de la quinta región y de Santiago para difundir a los niños la naturaleza que existe en Juan Fernández y por qué debemos cuidarla. De la misma manera quisimos aludir a la responsabilidad social institucional de las Fuerzas Armadas para que ellos puedan ser partícipes en actividades de conservación que se están desarrollando en la isla pero se necesita mucho más apoyo y mayor cantidad de mano de obra que podemos conseguir en las Fuerzas Armadas y de hecho esta institución ya ha trabajado en otros parques nacionales así que la idea es que repitan esa labor en Juan Fernández. Y por último hemos hecho más actividades de difusión en otros eventos de asistencia masiva como el Festival de Música Lola Palusa donde participamos de la Feria Ambiental Terrapalusa donde estuvimos con nuestro stand de Rescatemos Juan Fernández para dar a conocer a un público más diverso la riqueza que Chile tiene en Juan Fernández y por qué debemos cuidarla. Y de la misma manera hicimos un circuito de charlas en los cafés literarios y en la Biblioteca de Providencia para dar a conocer lo mismo pero a otro público. Así es que la tarea continúa y vamos a seguir difundiendo el patrimonio natural que Chile tiene en esta isla.